La verdad no lo conozco ni sé quién será, pero el que sea, el que gane, bienvenido sea. Y ojalá que todos esperemos que ganen y que hagan algo bueno para aquí Costa Rica. Hay unos que están en pobreza, hay otros que necesitan muchas cosas y no se ven movimientos. Y ojalá que el que gane, que gane, si no, de edad igual, seguiremos siendo el mismo costarricense de siempre. ¿Salió a votar ayer? No, en realidad. En realidad yo no lo conozco mucho, pero por su juventud espero que haga cosas muy buenas por nosotros y por el cantón, que sea una energía positiva. ¿Salió a votar ayer? Ayer fui a votar, sí. ¿En qué lugar le tocó votar? ¿En Sinaí? Igual manera que mi esposo. Esperamos que por ser una persona joven tenga mucho empeño y realmente que veamos los resultados, ¿verdad? ¿También tuvo la oportunidad de votar ayer? Sí, correcto. Barrio y Sinaí igual que él. Me parece que es bueno un cambio porque aquí Liberación ha estado ya en sus tiempos, no ha hecho nada. Al final de estos días es que la señora alcaldesa se ha puesto a trabajar, pero con fines obvios. Parece bueno un cambio y gente nueva y con ganas. Deseo mucha suerte al nuevo alcalde. ¿Se tuvo la oportunidad de votar ayer? Sí, señor. ¿A dónde votó? En Bainambú. Pues la idea de uno como miembro de este cantón es que las cosas sean mejor. Esa es la idea. Sin embargo, pues habrá que ver, ¿verdad? Porque todavía no podemos decir nada. Hay que esperar a que empiecen a trabajar a ver cómo se van desempeñando, ¿verdad? No lo veo muy convencido a usted con la idea de que Jeffrey sea alcalde. Me parecen en la mía. Es que no podemos hablar sobre algo que no sabemos. O sea, hay gente en este país, ya uno está casi que convencido de que se dice mucho, pero a la hora de las horas se hace poco o lo dejan hacer poco, ¿verdad? Entonces hay que esperar resultados, ¿verdad? ¿Tuve la oportunidad de votar ayer? Sí, señor. ¿A dónde votó? ¿Villaligia? Bueno, me parece que es una persona muy preparada para ese puesto y esperando que no nos hagan lo mismo de la mayoría de alcaldes, ¿verdad? Que prometen, prometen lo mismo de siempre, ¿verdad? Pero creo que es una excelente persona y muy preparada para ese puesto. ¿Qué le recomendaría? Le recomendaría que oiga, oiga al pueblo y que cumpla lo que prometió. ¿Tuvo la oportunidad de votar hasta allá? Sí, claro, por supuesto. ¿A dónde votó, amigo? En el Liceo Unasco. Bueno, me parece que el pueblo toma una buena decisión. Creo que es una buena decisión. Pues hay que... Bueno, todos los candidatos han ofrecido mejorar el cantón, velar por los problemas. Entonces creo que si él es uno de esos, pues creo que vamos a tener un mejor Pérez León, ¿verdad? Sí. ¿Tuvo la oportunidad de votar usted ayer? Sí, claro, claro, claro. Gracias a Dios tenemos esa oportunidad y hay que aprovecharla porque estamos en un país libre y entonces es una bendición. Hay que... Lo hice, sí lo hice. ¿A dónde votó? ¿Villaligia? Sí. Ahí fue ahí con mi hijo y... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.